Muy buena gente, ¿cómo estamos? Yo soy Showni y bienvenidos a este pequeño tuto, ¿vale? Pequeño tuto sobre emuladores. Hoy toca una de las máquinas que más me han gustado en mi vida y de la que más me he enamorado y tengo cariño, que es la Game Boy y Game Boy Color. De acuerdo, esto es bastante especial para mí porque para mí es una de las consolas, o sea, de verdad, de las que tuve, las primeras consolas que tuve de pequeño y es una de las que más, pues, me ha visto crecer. Y sobre todo, pues, he crecido con estos juegos de Nintendo y estoy maravillado, estoy maravillado con ellos, y sin más. Quería compartir un poquito esta historia con vosotros antes de hacer el tuto. Y bueno, como siempre, a ver, vamos a empezar ya con materia. Aquí tenéis la página oficial del emulador, ¿de acuerdo? Que es Game Job de SteveAce10, ¿de acuerdo? Aquí tenéis dónde bajarlo y tal. Como siempre digo, todo lo que digo y todo lo que enseño lo tenéis todo en la descripción, ¿de acuerdo? Tenéis que bajar el ZIP, el ZIA no, ZIA no, nunca, ¿vale? No instalemos nada en la consola, siempre todo en el menú de Homebrew, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, podéis descargarlo de aquí o bien, o bien, yo he preparado un archivo y es más, este está bastante mejor, ¿de acuerdo? Donde ya tenéis todo, aquí tenéis el emulador Game Boy más color, ¿de acuerdo? Tenéis ya todo preparado, todo bien puesto en carpetas y bien ordenado para que vosotros no tengáis que hacer nada más, ¿de acuerdo? Estas carpetas se pasan a la raíz de la SD, ¿de acuerdo? Aquí hay tres carpetas, ¿por qué? Vale, porque os he dejado un pequeño regalito, os he dejado un pequeño regalito además de los ROMs, he hecho una buena selección de ROMs, ¿vale? Que aquí tenéis y os he puesto, pues, a ver, todos los Pokémon en español todos los Zeldas en español, ¿de acuerdo? Traducidos y todo eso, os he dejado todo, o sea, juegos que a lo mejor no están traducidos a nuestro idioma, ya están traducidos y los tenéis todos por aquí, os he dejado, pues, más o menos juegos de mi infancia y juegos que deberéis tener, deberíais tener porque son juegazos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, casi todo está, o sea, todo suele estar en español, ¿de acuerdo? Suele, porque hay alguno que se me pueda ver escapado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo eso, también os he dejado, pues, eso, toda la selección de todos los Pokémon que hay, ¿de acuerdo? Y una hack ROM que para mí es muy especial, que es el Pokémon Prism Pokémon Prism me parece un juegazo y sobre todo una hack ROM buenísima de Game Boy Color, me parece una pasada y os la he dejado también, ¿de acuerdo? Os he dejado un montón de cosillas ahí en el ROMs y aquí viene un poco el extra, ¿de acuerdo? Os he creado una selección de bordes, ¿vale? Para poder jugar en la 3DS, que luego lo veréis cuando os enseño Os he dejado unos cuantos bordes, ¿vale? Que aquí, como veis, pues, son los bordes de las Game Boys clásicas De la Game Boy Color clásica, tenéis alguna de la clásica luego la de la Pocket y tenéis, pues, todas las ediciones que había de Game Boy Color, ¿de acuerdo? Así que cada uno puede jugar en la suya, en la que tenía de pequeño o en la que le apetezca, ¿de acuerdo? Pues eso, todo esto a la raíz del SD y además, eso, además, espera Siempre se me olvida Aquí tenéis las páginas de ROMs, ¿de acuerdo? Os he dejado ya directamente seleccionado Game Boy Color, ¿vale? Y aquí tenéis las páginas de ROMs que os las voy a dejar todas en la descripción donde podéis bajar todas las ROMs y todo eso en el idioma que queráis y demás Aquí también hay alguna hack ROM que otra, ¿de acuerdo? Pokémon Diamond, que también creo que lo he puesto porque creo que es una buena hack ROM, ¿de acuerdo? Y eso, aquí lo tenéis todo Tenéis todo esto y tal, pero bueno, yo os he hecho una selección y espero que os guste Creo que os guste, así que vamos a pasar a la 3DS y os voy a enseñar cómo funciona Y bueno, pues ya estamos aquí en la 3DS ¿De acuerdo? Y como sabéis, ya tendréis todos hechos mi tutorial sobre modo descarga DS ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a enseñar el emulador Yo me he creado una carpeta con los emus, ¿vale? Pero bueno, eso ya es a decisión propia de cada uno Aquí tenemos el emulador Vamos a darle caña Y como veis, lo primero que aparece es el selector de carpeta donde tenéis las ROMs ¿Vale? Pues vamos a ir a ROMs Vamos a ir a Game Boy Que está aquí ¿De acuerdo? Y aquí aparecen todas las ROMs que os he dejado ¿De acuerdo? Tenéis todas las ROMs que os he dejado Por ejemplo Para este mismo Vamos a pillar Pues cualquiera Por ejemplo El Pokémon Pinball ¿De acuerdo? Y como veis Cargaría arriba en la pequeña pantalla Ahora Es decir, ostras Es muy pequeña O es tal Vale, voy a enseñar las opciones Apretáis el R ¿De acuerdo? Y os aparece el menú Esto lo podéis cambiar Podéis cambiar la combinación ¿De acuerdo? Aquí tenéis varias opciones ¿Vale? Sobre la ROM O sea Lo cheat Hacer un save state ¿De acuerdo? Todo lo típico Que tenéis para hacer Pues esto Aquí tenéis Si queréis cambiar la configuración de botones ¿De acuerdo? Que también está bastante bien Podéis hacerlo Y luego sobre todo Pues esto Aquí tenéis Si queréis usar Pues Los modos de colores ¿De acuerdo? Podéis cambiar el color Si son juegos de Game Boy Y aquí por ejemplo En el display Esta capacidad Es la que me interesa enseñaros ¿De acuerdo? Aquí podéis decir Si la queréis abajo o arriba ¿De acuerdo? Si queréis escalado Si queréis que sea más grande O más pequeña La pantalla ¿De acuerdo? Como veis A ver Voy a ponerlo bien Para que lo veáis ¿De acuerdo? El scale filter Yo no lo tocaría Pondría Nearest Que sería la pantalla Con píxeles De la Game Boy ¿De acuerdo? O la linea Si pasáis a scale 2x Se va a laguear un poquito El juego Así que Como mucho Nearest O Linear ¿De acuerdo? Para que vaya bastante bien Luego sobre todo Ahora El tema del extra Que os he dejado Aquí tenéis Los bordes ¿Vale? Le dais a custom Y podéis poner Scale Base ¿De acuerdo? En scale Base Es para poder O sea Si haces grande la pantalla El bordes También se haría grande ¿De acuerdo? Ahora ponéis Border Select Y vamos a la carpeta Que habíamos dejado Aquí que era Game Job Borders ¿De acuerdo? Aquí tenéis los bordes Pues veis Por ejemplo Tenemos aquí El de Game Boy Color El de Game Boy Color Transparente El de la rosa El de la morada La amarilla La Game Boy Clásica En rojo La Game Boy Pocket La Kiwi Que es la que yo tenía De pequeño por ejemplo Y las de Las ediciones de Pokémon Que son las que bien me gustan O sea Me parecen una pasada Sobre todo Pues esta Esta para mí Que es la que ya no pude tener De pequeño Y me parece una pasada Pues bueno Aquí como veis Si lo hemos puesto En Scale Base De acuerdo Como veis Si hacéis grande la pantalla También se hace grande El borde Y eso es lo que me gusta también Por ejemplo Vamos a dejarlo así Que se vea bastante bien De acuerdo Y los controles son muy sencillos De acuerdo O sea Los controles típicos Aquí tenéis el Start Y aquí tenéis el Select De acuerdo Aparte de tenerlos aquí Luego Si le dais al L Vale Tenéis Voy a poner No voy a poner sonido Ahora Voy a poner un poquito de sonido Para que lo haya Para que lo hagáis Si le dais al L Vale es el Turbo Como veis Vale Es el Turbo En esta Si tenéis la New 3DS De acuerdo Y tocáis El ZL ZR perdón Que es el botón pequeñito Tienes el escalador de pantalla Automáticamente aquí Vale Son los pequeños short cuts Que hay Y están bastante bien Pero como veis El emulador es completamente funcional Os voy a enseñar Que no tiene mucho Que simplemente pues Es el emulador base Y que está muy bien De verdad Es un emulador Vale Ahí lo he perdido Es un emulador Que lleva dos años en activo No lo han actualizado más Pero es porque ya está completo O sea Tampoco se puede hacer mucho más Yo creo que En Game Boy Funciona O sea en Game Boy Perdón En 3DS normal Funciona bien Igualmente La New 3DS siempre va a funcionar Un poquitín mejor Vale Pero bueno Siempre podéis pues Tocar ciertas opciones Para que vaya un poquito más fluido Como son los del escalador De acuerdo Y bueno Vamos a dejarlo aquí Luego Por ejemplo Podéis darle al táctil también Para sacar el menú En vez de la R Vale Si por ejemplo Queréis hacer esto también Está bien Vale Porque si queréis quitar algún canal de sonido Porque no se oye muy bien Podéis quitar ciertas partes del sonido Que está bastante bien Está bastante bien Pues bueno Podéis hacer un save state Y así directamente ya lo tenéis Y listo Yo creo que es un emulador Bastante sencillito Luego si queréis cambiar de juego Le dais a exit Vale Y salís aquí A la pantalla de los emuladores Y nada más Yo creo que esto está bastante sencillo Y vamos a acabar en el PC Y bueno gente Yo espero que os haya gustado Y os haya servido La verdad es que para mí Es un emulador que es mágico O sea Me encanta de verdad Lo que es en Game Boy Color Me he creado con ello Y de verdad que me encanta Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Si me queréis agradecer todo esto Tengo un canal principal Donde subo otro tipo de contenido Y demás Y que me gustaría que vierais Por lo menos Si os apetece Si os apetece Yo no os obligo a nadie Y nada más Nos veremos en el siguiente ¡A cuidarse! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!